Bueno mi gente, ¿qué está pasando? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Cero con Caribbean Gamer. Oye, voy a tener acá a un gran invitado, el cual se me hace un placer enorme que esté acá en el FSR Studio. Y pues nada más, lo vamos a presentar rapidito para que esto es así, fíjate y comiendo. Así que, oye, salí, salgo, ¿qué está pasando, mano? Qué bueno verte. Dímelo, dímelo, papi. Gracias a ti por venir. Qué duro, duro. Déjame moverme aquí. Pégate, pégate. Se me quedó un pie afuera. ¿Cómo tú estás, mano? ¿Todo bien? Papi, estamos de lo más bien, gracias a Dios. De verdad, sí, damos un moti, damos un moti. Sí, súper moti, papi, siempre. Sí, sí, ¿qué te parece esto aquí? Esto está bien chulo. Hola, claro, hola, claro, hola, claro. Lo sabía, ahí. Esto está bien chulo. Esto quedó bien lindo todo. De verdad, verdad. Papi, hacer esto desde cero. Sí, está duro. ¿Cómo se siente? Eh, pues. Quiero disfrutar, quiero hacer muchas cosas, pero el tiempo me apremia, así que. Mi esposa me pregunto hoy mismo, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, no, voy a grabar hoy, voy a dejar ir para acá, voy a grabar, qué sé yo. Y entonces a mí dice como que, ah, qué, qué bueno. Y yo dije, sí, porque, hello, aquí, aquí, chao, o sea, yo necesito usarlo. Y yo tengo que usar esto ya. No, papi, hay que usarlo, obligado. Y el taller que le diste a todos, tacho, esto. Sí, no, 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 quedó bonito, quedó bonito ahí. Lo sé de que lo hizo un profesional, de verdad. Sí, no, no, tú sabes, papi, rompiendo la cabeza ahí, tú sabes, tal, 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 como es. Pero qué bueno que estás aquí. Gracias por sacarle tu tiempo, este, para venir para acá. Este, quiero hacerte una pequeña entrevistita, a ver qué tal, chaco, un par de preguntas que me vi no te han hecho nunca por ahí. O tal vez, hace tiempo no hablamos de los temas, y tú que vamos a pasar rapidito. Este, hay una pregunta que le quiero hacer a todo el mundo, esa la dice a Rob Sien en la entrevista que hubo pasada, esa te la quiero hacer a ti hoy. Este, te pregunto, ¿cómo supiste de mí? ¿Cómo supiste que harían Gamer? Porque eso hago, después voy a hacer un short, como que con ese headline. ¿Cómo supiste que existía todo este regulo que yo hago? Pregunto. Papi, yo me enteré por una amiga mía de Mayagüey. ¿De verdad? Sí. Yo, Estrella Morales, es seguidora tuya. Me acuerdo, Estrella, ya de hace tiempo yo no sé de Estrella. Estrella Morales. Sí, ella, cuando salió el Switch al principio, ella estaba bien, bien, bien juqueada con el Switch, bien, bien, bien juqueada. Ella es bien nintendera. Sí. Desde que la conozco hace más de 15 años, es bien nintendera. De verdad. Y te pregunto, ¿ha sabido de ella? ¿Está bien? ¿No será de ella? ¿Va a ver ese tiempo? Hace tiempo que yo no sé de ella, de verdad. De verdad. Hace mucho tiempo. Pues sí, sí, eso fue por ella, como que un video, algún caso. Porque ella compartió en sus redes un video, estaba jugando Smash, y me quedé viéndote jugando Smash. Ah, qué duro, qué duro. Sí, porque al principio, en el día cero, yo no solamente streameaba Pokémon, yo streameaba Mario Kart, streameaba Smash, streameaba todos estos juegos que eran más multiplayer. Yo tenía variedad de diferentes juegos de Nintendo, y hacías también, porque me recuerdo, porque los veía, la reseña de los productos que hacías de Nintendo, de los diferentes juegos de Nintendo. Sí, 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 me acuerdo, esos eran los accesorios, sí, sí, le metía. En ese tiempo, como estaba todo eso bien popular, la gente quería saber sobre eso, pues era un palo. Ya, fíjate, ahora, si nos ponemos a ver, ¿qué tal ha visto ese tema de los accesorios con el Switch? ¿Ha bajado? Bien duro. Sí. Bueno, dime, ¿yo el de Nintendo, qué dos vistos no hubo por ahí que ha sido algo innovador para Nintendo Switch? Mira, yo creo que lo último que salió como tal fue lo del Nitro Deck, que era como que este accesorio que le daba la forma de un Steam Deck. Exacto, es lo último. Pero más nada, después de ahí, pues, literalmente no salía como que, es que ya, ya todo lo que está se dio, ya todo, ya todo, ya todo. Que llegue el 2 ya, por favor, que llegue el 2 ya. Ay, por favor, si eso es un tema para pasear por acá. Obligado, obligado. Jari, te pregunto, ¿cómo tú comenzaste toda esta vuelta de hacer contenido? ¿Cómo empezó toda esta vuelta? A ver, cuéntanos, que no se va a estar enterado hoy. Pues, hermano, en la pandemia. ¿Fue pandemia? En la pandemia fue que decidimos hacer lo que fue EXP Gaming. Ok. Antes de la pandemia, lo que éramos yo, CJ, Restleaf y Profet, que eran nuestros canales aparte, siempre lo intentamos. Ok, ok, ok. Pero, pues, como que hacerlo solo nos daba como un poquito de pacho, alguna timidez que teníamos. Normal, 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 normal. Y yo me recuerdo que uno de los directos que yo hice cuando yo empecé fue un playthrough completo de Devil May Cry 4. Devil May Cry 4. Y después como que después dije, no. Ahí fue que entonces CJ y Profet y yo estuvimos hablando en la pandemia, que pasó la pandemia como un año más o menos después. Pasó la pandemia y estábamos hablándolo. Mira, nosotros jugamos todas las noches. Eso no falla. Después de las nueve y media siempre estábamos jugando y siempre venían gente nueva y gente nueva y gente nueva. Que conocíamos por ahí y lo traíamos para la comunidad. Y dije, vamos a hacer un canal. Sí, sí. Y ahí Restleaf no perdió tiempo. ¿Y cómo sale el nombre de EXP? EXP de experiencia. Ok, ok. Entonces la idea es, todo el mundo sube de nivel porque todo el mundo está cogiendo experiencia con nosotros y todo el mundo subimos de nivel. Sí, sí, ese siempre ha sido tu slogan. Ese ha sido el slogan de nosotros. EXP, sube ese nivel. Exacto, siempre. Qué duro, qué duro. Y entonces, ¿qué tal Manor estos años? ¿Quién le ha metido Manor? Estás hecho un duro con el tema de los eventos. Estás hecho un pro en el tema. Unleash the monster. Pero, pero, previo a los eventos te dedicabas más a cubrir noticias como era o video de video. ¿Qué hacías? Cuando empezamos originalmente siempre decidimos hacer un podcast. Ok. Y lo hacíamos grabado. No lo hacíamos en vivo. Ok, claro. Incluso CJ es un brain detrás de eso. Sí. Porque hacíamos como que episodico. Al final poníamos que algo pasaba y lo continuábamos en el episodio después. Ese es un gancho. Eso es duro. Yo nunca he hecho eso. O sea, pues no me he salido. Pero eso algo que... Y todo empezó con la cara de Profe porque Profe no demostraba su cara. Él salía como un sándwich, o sea, como un perro. Ok, ok. Hasta que estuvimos tirando esa historia como por seis meses. Wow. Y veían que la gente había un engagement con eso, Gustavo. Sí, sí. Bueno, tú entras a Facebook ahora mismo. Eso era uno de los videos más vistos que nosotros hemos tenido. 60.000 views por encima. Que ahí fue que nosotros empezamos. Después decimos, mira, vamos a hacerla en vivo. Y ahí en vivo fue que decimos el Facebook de Profe. Ok, ok, ok. Porque también recuerdo que... Ok. Una de las cosas que cuando yo lo vi a ustedes que sí tienen toda la vuelta, lo que los caracterizaba era que ustedes tenían como este flow, lucha libre, en cuestión de... De smash. ¿Cómo se llama esto? Como que se tiraban, pero era amistoso, era amistoso, pero eran unas películas heavy. Sí, eso nació en el cine. Ok, ¿cómo así? Te recuerdo cuando el cine, Caribbean Cinema dijo, vamos a poner el gaming en la pantalla grande. Me acuerdo, 100 pesos era para mover el cine, porque estaba toquedado. Nosotros estábamos empezando y yo dije, sí, yo voy a tirar la propuesta, a ver. Lo peor es que lo podemos decir, que me digan un no. Lo pagamos, porque estamos empezando, hacemos contenido. ¿Ustedes creen que nos dijeron que sí? De verdad, mano. Nosotros llevamos como seis meses nada menos y nos dijeron que sí. Qué duro. Vamos a aprovechar y le metimos duro, le hicimos un documental de cómo es el cine en la pantalla grande y como teníamos tres horas todavía, porque nos dijeron todo el día al cine. Qué duro, qué duro. Cogimos esas tres horas para hacer como una pequeña cartelera de unas peleas que tenemos pendientes. Todavía no existía lo de la tirajera. Ahí fue donde nació. Wow. Y ahí decidimos, espérate, vamos a hacer un contenido nuevo. Y ahí fue que nació lo de Smash Lucha Libre, que al sol de hoy vamos por cuatro años ya, vamos por cuatro temporadas. Ok. Y dándole duro a historia, a reina, a realidades. ¿Cómo se forma? Ok, ¿cómo decides darle la forma de esto de Flow Lucha Libre en Smash? ¿Cómo es que se llama la tarea? SBF. SBF. ¿Y qué significa SBF? Smash Brothers Federation. Ok. ¿Cómo se forma esto? Ya tú contabas con unos jugadores seguros que no te iban a dejar arrollados, que siempre iban a jugar. ¿Cómo era la vuelta? Como siempre jugábamos en Smash todas las noches, eso no fallaba. Ok. Y el primer stream que nosotros tiramos oficialmente de videojuegos fue de Smash. Ok. Nosotros siempre enfatizamos lo que era Smash. Ok. Era Smash Mario Kart, pero el enfoque fuerte fue siempre Smash. Ok, ok. Entonces, la comunidad fue creciendo y creciendo y creciendo y como semanalmente era ya que siempre éramos los mismos jugando y llegaban gente nueva, pues vamos a hacerlo de la lucha libre porque le gustó a la gente. Claro, sí, sí. La gente le gustó. Cuando vimos los resultados, la gente le gustó. Y ahí fue donde nació el primer evento y yo me recuerdo, mano, que yo cogí, los primeros que empezaron a mirar Itachi, yo digo a ti contra CJ, cogí a Draco que nunca en su vida tocaba un Smash. Nunca. Y dije, papi, vas a pelear. Ahí fue que puse la muñeca esa de plástica, la novia Chucky. Ajá. Que mucha gente pregunta, ¿qué rayos era una novia? Porque mucha gente preguntaba por ese video, ¿qué caramba era esa muñeca? Claro, claro. Y pues ahí fue donde nació todo y de ahí en adelante seguimos haciendo evento tras evento, tras evento, tras evento. Entonces, ¿se acabó el primer evento? Y ya tenemos la cartera para el segundo evento por las cosas que pasaron ahí. Era algo bien concurrido, bien concurrido. Eso está bien, eso está cool, eso está cool, eso está cool. O sea, ha bien concurrido con todo lo que tú haces y los jugadores siempre te llegaban. Sí, siempre llegan. Incunce, antes de que haya una pelea, yo me dejo llevar por el flow. Ok, ok. Las cosas nacen por el flow. Ah, yo estoy viendo que tienen una equivalidad buena. Y yo como que se están empezando a salar, se están empezando como que a molestar, a picar. Ah, ok, ok, ok. Y tú empiezas a escuchar las acciones. Y yo, déjame preguntarle, cuando se acaba el show, ¿qué ustedes, ustedes dos, qué ustedes creen para tal evento? Ya que vosotros estuvieron riñas aquí. Vamos a meterle. A veces en pleno vivo yo lo pregunto. Mira, ya que yo estoy viendo muchas, muchas, muchas cosas aquí entre ustedes. Ustedes dos para tal fecha. Ustedes me dicen sí o sí o ya. Y te dicen que sí. Y gusta. Sí. Y no te voy a negar, han habido riñas que se han ido personal. O sea, que se han ido personal. O sea, que es verdad que algunas de las cosas son como que actuadas las historias, pero han habido riñas que se han molestado de verdad. Que se desaparecen y aparecen como dos meses después por lo molestos que están. Incluso ahora mismo la semana, el último momento de nosotros, la pelea titular. Y perdona, Cengun, si lo estás viendo, papi, pero él se perdió, se sacó por el techo, se fue del chat del equipo, no vuelvo a jugar más Smash. De verdad. Ya volvió a jugar Smash. No, no, no duró ni tres días. Pero, perla, salga el momento. O sea, que a la que, a la que, a la que, de momento. Porque también eso es otra cosa. O sea, en este tipo de dinámica, creo que en SPF y toda esta vuelta, los jugadores pueden comérselo personal. Y como que, ya trabaja, este me ha partido un par de veces, como que no me pongas a jugar más con él, porque en verdad me está ganando. Ya no me gusta la vuelta. Ha pasado incluso, hay dos personas que ahora mismo ni juegan con nosotros, están baneados por eso, porque lo jugaron muy personal. De verdad. Y que, denle suave, con ellos, para vacilar, estos son un contenido PG, para que la gente se los disfrute y vacilen y toda esta vuelta. Entonces, ve acá, ¿cómo logras hacer todo esto? Porque sé que tú estás todo online, en línea, todo este revolú del contenido que haces con SPF. ¿Cómo llegas a presencial? Pues mira, queríamos, nosotros siempre queríamos traer presencial. Incluso uno de los sueños de sí era llevarlo presencial. Ok. Y se nos presentó la oportunidad, me recuerdo que Lord Chuck, que también tiene su otra gama, y me dijo, mira, vamos a hacerlo presencial, voy para Puerto Rico, que esto que hay otro, pues vamos a hacer algo. Y hablé con él. Me acuerdo que fue como en un Comic Con, una vuelta ahí, digo, no me acuerdo si eso fue o... No, fue en el evento tuyo, en Hobby Con, que hicimos grabación en el parking en la parte de atrás. Me acuerdo que yo... Que tú sales gritando en el video. Me dijo, eh, no me acuerdo que yo dije, pero nada. Eso mismo, me era, no me acuerdo que yo dije, pero nada. So, esa fue la primera vez que hacen comentarios como un junte entre lo que es SPF y creo que es SWO. SWO. Entonces, pregunto, más allá de todo, ¿cómo tú te has sentido con esta vuelta de hacer estos eventos que has logrado, que sé que has hecho en Toro Verde, que es uno de los venues brutales que yo he visto, hermano, que te la doy, ¿sabes? Es alcohol. Te repetimos. ¿Cómo ha sido toda esta vuelta, tú sabes? Todo va a ser honesto. Es canso. Me imagino. O sea, nosotros empezamos como streaming normal, podcast con videojuegos y que ya hemos llegado al nivel de eventos, que en nuestro primer evento fue un evento online, que fue con Nucle University. Me acuerdo. Después del segundo también fue online, que fue con una compañía americana. Ok, ok. Y después de ese evento tuvimos la oportunidad de hacer el primer evento, que fue en ICJ. Ok, me acuerdo, eso me acuerdo. Ese evento, ese evento, yo hice conexión con alguien ahí. Ok. Me abrió las puertas, gracias a Dios. Y ahí fue que empezamos a hacer torneos en diferentes sitios. Hicimos uno en Buzzmobile, hicimos en Our House, que me acuerdo que Our House todavía no estaba abierto más de tiempo. Me acuerdo. Y pudimos hacerle. Ay, me acuerdo. Que fue el VIP Experience, que después teníamos un sneak peek para verlo. Me acuerdo, me acuerdo. Y después nos quedamos en Echo. Me acuerdo. Después fue Mayagüen Mall, pero llegar a Distrito. ¿Cuántos ya has hecho en total? Estás como por 10, 15. Yo perdí cuenta. Pero tú tuviste un año, entonces fue el año pasado, tú tuviste un fire. Yo perdí cuenta porque en un año nada más, yo me recuerdo que eso era, se acababa un evento y a las dos semanas teníamos otro. Sí. Yo sinceramente digo, desde la copa per se te puedo decir que llevamos ocho. ¿Y sientes que me voy a hacer muchos eventos consecutivos? ¿Puedes quemar la audiencia que los ven? Todo depende. Ahora mismo como estamos cogiendo los eventos, que estamos cogiendo una gama de todos los juegos de fighting, es mejor no hacerlo muy corrido. Ok. Incluso especialmente el venue que estamos ahora, que el próximo evento también va a ser ahora en Toro Verde. Claro. Es un venue bastante grande. Hay que pensar también en los jugadores, que no se abrumen con tantos eventos. Sí, yo sé que la comunidad de Smash está acostumbrada a que haya eventos mensualmente, bisemanalmente, semanalmente, pero los eventos que yo traigo no es para hacerlo como un bi-weekly, es como que va a ser una experiencia. Sí, sí, sí. Y las experiencias que pasan es una experiencia competitiva familiar. Exacto. Y que lo han logrado, porque la verdad es que yo tengo oportunidad de ir a esos eventos en varias ocasiones y el ambiente está súper cool y recuerdo que cuando a verlo hablamos y hace años yo te decía, no, no, papi, tírate, que se llave, ¿sabes? ¿Qué va? ¿Qué pasa? 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 Los balanes, tú sabes, y créeme que yo soy el testigo de que has dado duro a los eventos, loco, ¿sabes? Yo a veces digo, yate, este macho es tan fallo, o sea, yo mismo que he corrido eventos y llega un punto donde yo digo, yate, hermano, déjame coñerme un break, o sea, porque uno se quema, o sea, llega un punto que uno se cansa de verdad de todo el tiempo estar haciendo eventos, digo, no es que sean malos hacer los eventos, es que uno se cansa. Explora, explora, de verdad no me van a negar, un evento explora porque el evento no es hacer el evento, y ya. Es la presión de todo lo que nos lleva. Sí, todo lo que nos lleva. Hay que buscar un oficiador, primero que nada, tú tienes que buscar el venue donde lo vas a hacer, tienes que hablar, explicarle a la persona que te está atendiendo ahí cómo sería la dinámica, mira, te voy a estar extrañando este evento para acá, esto es lo que nosotros hacemos, hacer las propuestas, entonces buscar los auspiciadores, los vendors, empezar a acomodar todo, ese es, yo entiendo que eso es lo más que yo puedo decir que te quita tiempo, porque el evento tú llegas, conectas los monitores, ponemos el equipo a trabajar y vamos a meter más. Exacto, sí, porque esa es la parte fácil, montar en cuestión de dos por tres, o no, ya tiene el equipo, no, no, así ya. ¿Tú crees que los venues están puestos para la vuelta de gaming? ¿Los venues? Sí. Les falta todavía. Sí, hay que madurar un poquito ahí, hay que darle, hay que trabajar. Sí, falta, no todos los venues de la visión, para ser honesto, yo he tenido venues que, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero he tenido venues que yo les digo, mira, te estoy trayendo, te voy a traer como 150 jugadores que te van a consumir y son capaces de ellos cobrarte la obra, y yo me quedo como que te estoy trayendo, te voy a traer un evento grande que cada uno te va a consumir, tú vendes comida, tú vendes todo, y literalmente te lo puedo dar, pero te lo tengo que cobrer tanto por ahora. Sí, sí, sí. Y cuando tú te pones a ver, como que no tiene lógica. Eso a mí me ha pasado también, la vuelta del, cuando tú negocias con un venue para ver qué, entonces, que tú me puedes proveer, si yo te voy a dar los chavos, está bien, o qué, o sea, no te voy a regatear, entonces, que tú me puedes proveer a mí para yo poder mitigar por otro lado los gastos. So, yo recuerdo que hice un podcast hace un tiempo atrás con los semigames, y salía ese tema, el tema de lo que tiene que ver con los eventos, y yo expresé que yo estaba, ¿verdad?, como medio abrumado, porque yo hice el evento full blast el año pasado, y entonces, gasté mucho dinero, o sea, mucha gente como que, rápidamente, como que, ay, ya, lo que te quejaste, como que no ganaste, ya, no, 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 o sea, obviamente, en los eventos, sí, siempre existe un margen de ganancia, pero en mi caso, en ese momento, fue bien mínimo, porque yo preferí invertirlo todo, para entonces que quedara el evento brutal, versus, tal vez, no haber hecho la inversión igual, entonces, ganarme esos chavos para mí, o sea, que yo como que no me veía en la necesidad de tener que ganarme, tú sabes, preferí mejor gastar los chavos en el evento e invertirlo, porque tú puedes llegar a la experiencia. Eso yo lo entiendo, pero no todos los eventos uno gana, porque yo tengo eventos que personalmente yo no he cobrado, que lo que hago es que yo le pago al equipo, y yo a veces me quedo con 40 pesos, 40 pesos que al final del día, pero en la comida, sí hubo un evento que fue pérdida total, o sea, yo no gané ni un solo centavo de ese evento. Sí, eso pasa, uno no se escrachea, pero... Es normal, esas cosas pasan, pero, yo le digo, es heavy. Sí, no, no, y de ahí es que uno aprende, volvemos, ellos no es que uno aprende, por ejemplo, me vi a cambio, fui full inversión, pero ya para el próximo si fuera a hacerlo, pero no tengo que gastar tanto, porque ya yo tengo el equipo, so, ahí es más fácil buscar más oficiadores, enfocarse en otras cosas, versus lo que corre, ¿verdad? Porque los eventos son riquísimos a hacerlo, y uno se los disfruta, porque en verdad poder compartir con la gente, para mí eso es otra cosa, a mí siempre eso me ha encantado. Eso es lo más que yo me gozo de los eventos, el poder compartir con la comunidad completa, hermano, y eso es lo que me alegra a mí, por lo menos... Lo que uno se lleva, lo que uno se lleva. O sea, el recuerdo, la memoria, y ver, especialmente que yo trabajo con la división de los niños, ver los niños sonreír, ver los niños, literalmente los niños interactuar con los pro players, claro, y tú ves, yo he visto un niño evolucionar, ahora mismo, te voy a poner un ejemplo, Yehida Adriel, que es de la comunidad de Smash, yo he visto a ese nene, yo lo conocí en Comic-Con, hace dos años atrás, y conocí a los padres, no, mis nene, todas las familias juegan a Smash, mis nene, mis nene le meten duro a Smash, mis nene le meten duro a Smash, ese nene, yo lo vi en el primer torneo, y topió, duro, me recuerdo que topió, llegamos al segundo torneo, y ganó, yo, y estoy viendo la evolución del chico, cómo va jugando, y ya los pro, desde day one, tú ya los pro players al lado de él, mira, perdiste, por eso, y eso me gusta verlo, porque eso no se viaja antes, hace 7, 8, 10 años atrás, tú no viajas en su unión en los torneos de game, eso se está viendo ahora, y yo estoy viendo eso mucho en diferentes comunidades, Sí, 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 en Pokémon yo también lo he visto, por lo menos en Pokémon, yo lo he visto en Pokémon, yo lo he visto en Street Fighter, lo he visto en Mortal Kombat, en Tekken yo lo he visto bien brutal en Tekken, en Smash, lo he visto en todo, una comunidad más unida. O sea, pero que duro que por lo menos la gente esté bien puesta para eso, y que gusta el hecho de eso, eso se llama crear comunidad, para uno poder, ¿verdad?, hacer que crezca, y que la gente llegue, y se sienta como en casa, que ese jugador no se vaya molesto, sino que vuelva en un próximo evento, porque después no se sintió mal, que esa comodidad, y ese sentir, esa empatía, es importante a la hora de jugar competitivo. Bueno, ¿y qué hay para Harry Futuro en XP? ¿Qué es lo que hay? Pues mira, empezamos a hacer ya una reestructuración en la página. Muy bien, hay que hacerlo. Minimizamos la cantidad de estrellas. De 7 días ya bajamos a 3, pero porque nos vamos a enfatizar más en contenido. O sea, queremos traer este contenido que teníamos dentro de la bolsa, guardado por mucho tiempo, que hemos dejado en el olvido, que vamos a tratar de traerlo para darle el cariñito que se merece. Ese ejemplo, el Retropedia, que es un segmento que nosotros estamos, que es una enciclopedia de juegos retro. Claro. Llevamos como 7 meses que no hemos podido tirar nada. Y es porque como hemos tenido tantos estrellas, y todo... Sí, consume tiempo, todo consume. O sea, cuando venimos a ver, se consume mucho tiempo en estas cosas, mano. Vamos a seguir haciendo... Van a haber eventos, pero un poquito más minimizados, pero los eventos van a ser más explosivos. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la meta que tenemos ahora para... No para este año, pero ya para comienzos del 2025. Aunque tú no lo creas, ya estamos en agosto. Sí, ya lo que... Pero cuando grabamos este episodio, estamos en agosto, y lo que queda es septiembre, octubre, o sea... Y eso está empaquetado de eventos. Cuatro meses, medio, cinco, ish. O sea, y esta es la temporada donde más rápido todo se mueve, porque es temporada ya, Holiday Season viene, empiezan... Yo digo yo, finales de octubre, principios de noviembre, ya, joder, la decisión y ya como tal se consiguiera que empieza, 20 madrugador, cuando vienes a ver, ya despediste el año y se acabó. Sí, no, ya después de Black Friday no es recomendable hacer un evento. Sinceramente, lo más lejos que va a ser, primera o segunda semana de diciembre. Sí, yo acostumbraba, por lo menos los dos fue Black Friday, siempre fue para esa fecha. Y este año es Arcadia, que vamos para allá a romper. Oye, es obligado. Esto se va a descontrolar. Oye, Harry, por último, Mano, ¿te sientes bien con todo esto que estás haciendo? ¿Estás contento? ¿Cómo estás, Harry? No, ESP, Harry, Harry. ¿Cómo estás, papillo? Háblame. Gracias a papito de Dios me siento súper bien. Sí. Cansado. Imagino. No voy a negarlo, pero súper bien. De verdad, agradecido con la comunidad completa. Imagino. Cómo hemos podido escalar poquito a poquito, como dice el nombre, ESP Gaming. Vamos a subir de dinero poco a poco. O sea, lo he notado. Y vamos a seguir rompiendo, Mano. Porque hay que seguir rompiendo. Sí, no, no. Hay que seguir manteniéndonos ocupados en la vuelta. Yo creo que eres uno de los pilares ahora mismo en las comunidades de gaming en Puerto Rico, haciendo eventos. También, obviamente, como creadores de contenido porque ya llevamos, ¿cuántos ya llevan? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Cuatro años. ¿Cuatro añitos? Cuatro añitos. ¡Uy! Y para ocho. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sabroso! ¡Uy! Pero, pero, tú sabes, eso es parte de la vuelta. Yo creo que, no, me mantendré todavía por lo menos hasta la próxima consola de Nintendo Switch. La próxima, lo que venga Nintendo que vaya a tirar, me la cojo completa. Después de ahí, no sé por dónde voy. Vamos a ver. Por lo menos, así te lo digo acá. Porque, papi, ya son tres. Voy para 37. Está heavy, está heavy. Yo llegué a 36 otros días y me estoy quejando. Sí, sí, sí. Bueno, by the way, lo siento con gracias, papi. Gracias, gracias. Tengo tanto esos dolores de espalda. ¿Ah? Esos dolores de espalda. Papi, te voy a confesar algo. A ver. Tú sabes que en el cumpleaños hay un video por ahí cogiendo que está yo haciendo lo del bye, bye, bye. Ah, ok. Vi algo por ahí. Se hicimos una coreografía. Y brincaron, miró, y pam, pam, pam. Que damos sincronización en una parte. Ah, ok, ok. Papi, a mí se me olvidó que nuestras piezas no llegan igual ya. Claro. Cuando yo me desperté el sábado, yo me desperté así. Y dije, no puedo mover la espalda, no puedo mover la pierna, salté demasiado. Y con la pierna que salté fue con esa misma. Y yo, yiii. 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 Definitivamente, espero que lo hayas pasado super duro, hermano. No pude estar ahí porque, papi, la paternidad me tiene, me tiene encerrado. Nada, papi, pero eso no es normal. Pero, obviamente, es parte de la vuelta. Algo que, punto curioso era que cuando yo estaba haciendo este revolucionario estudio, mi meta era terminarlo antes que naciera la bebé. Y recuerdo que el día que la bebé fue a nacer, yo todavía estaba montando estas dos paredes, cuadrando el relieve y whatever. Y fue como que, hermano, dolor de cabeza. Y el uno querer lograr rápido muchas cosas, este, para poder tener el tiempo, para poder hacer otras cosas, pues, está duro. Y, pues, hermano, la verdad que, que, que a veces el tiempo es lo que apremia. A la hora de hacer contenido, hacer eventos, hacer todas estas cosas, pues, el tiempo es lo que, es lo que guía. Exactamente. El tiempo es bien valioso. Que tengan los días, eh, 30 horas, y yo creo que cuadramos. Papi, yo creo que eso nos lo da a nosotros. Ay, che, qué tal, le metemos duro, le metemos duro. Eso nos lo da a nosotros. Y esto estoy casi seguro. Yo debe ser durmo no más que cuatro horas. Sí. Me imagino, el chulo está duro. Pero, ¿tú sabes qué? Y creo que eso es lo que no, en cierto punto, lo que nos distingue entre esta vuelta. Porque yo recuerdo en los días para el 2019, que yo me acostaba a veces a las dos de la mañana, refinando las cosas, de todo lo que tú veías en mis redes, para cuando tú levantaras otro día, ya tuvieras, o sea, una continuidad intensa. Yo creo que eso es al final del día. O sea, es lo que nos distingue, mano, porque yo te llevo viendo desde hace un año, desde que hablamos una vez hace, uh, por teléfono. Y de ahí hasta el sol de hoy y han crecido brutal. Se han dejado sentir, el progreso ha sido increíble. Y honestamente me da mucho gusto, mano, porque sinceramente no todo el mundo logra ese EXP Gaming subir de nivel. Y ustedes lo han hecho. Así que, mano, congrats. De verdad que a seguir dándole. Gracias a un millón por haber venido para acá, mano. Desde cero con Caribbean. Aquí son estos episodios. Estamos construyéndolos poco a poco para ver qué tal, cómo corre esto y a dónde los podemos llevar. Papi, esto está chulo. De verdad me gustó el contenido. Sí. Está bueno. Sigue rompiendo, papá. No, no. Vamos a seguir haciendo cositas. Luego hacemos más. Yo quiero hacer un montón de cosas aquí. Aquí puedo decir. Caribbean Gamer. Sí, soy de nivel. ¡Wiii! ¡Major level up! Lo hicimos, lo hicimos. Así que, gorillo, recuerdo de seguida. Oye, ¿dónde te consiguen? Suma, ¿dónde te consiguen? Pues mira, lo pueden conseguir por todas las redes sociales, por EXP Gaming PR, por Facebook, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales, hermano. Hasta YouTube. Ahí estamos. Ahí es donde estamos dándole duro ahora. Sí, YouTube es el norte, brother. Ese es nuestro, nuestra nueva visión. Ese es el norte, hermano. YouTube, de verdad. YouTube, YouTube. Eso lo podemos hablar muchísimo, pero pienso que la red social ahora mismo principal que todo el mundo debería meterle mano es YouTube. Sí, no, ya. Yo empecé duro en YouTube. Paré como dos años y medio y me arrepentí luego tanto haber parado esos dos años y medio de darle el cariño que le doy ahora. Que si no hubiese todavía estado más trepado. Pero, estamos ahí. Sí, eso siempre ha sido nuestro norte. El roadmap era Facebook, Facebook para Twitch y de Twitch para YouTube. Sí. Y vamos por ahí ahora. Así que ya te saben, consiguen a gente de EXP Gaming en todas las redes sociales. Oye, están en Facebook, están en Twitch, están en Instagram también. Instagram, sí. En todos lados, Corillo. Esa es la que hay. Estamos en todos lados. Como EXP Gaming, es el loquito verde bien bello que va a salir por ahí. Lo van a tener por ahí. Y querían que me despegue en todas las redes sociales. Gracias, Jari, una vez más de verdad por haber venido, de verdad agradecido. Y, Corillo, nos vemos. Hasta la próxima. Se les quiere. Bye. Chau.